Bajo el calcinante sol de Buenos Aires, las cámaras de Urbana TV llegan hasta el Club Deportivo Español, donde la comunidad boliviana, residente en Argentina, celebra el decimocuarto aniversario de la creación del Estado Plurinacional de Bolivia. Las altas temperaturas, al parecer, no son un motivo para que miles de personas se acerquen a participar de este encuentro. Para nosotros acá es nuestro deber, ya que nuestra comunidad es una comunidad migrante y está compuesta por muchas compañeras y compañeros de la colectividad boliviana. Y como nos definimos como una iglesia latinoamericana, también este es nuestro lugar. Lugar de protesta, lugar de lucha y lugar para decir que queremos un gobierno plurinacional en Bolivia. No importa el sol ni nada, porque estamos esperando a nuestro presidente Evo Morales, estamos orgullosos por nuestro presidente, porque durante 14 años ha hecho una historia para nuestra patria Bolivia. Una lucha más en la vida y estamos muy contentos, muy orgullosos con tanta gente que estamos, muy agradecidos, gente humilde, gente de Bolivia, somos miles acá migrantes, así que estamos muy orgullosos de estar acá. Evo hizo que nosotros antes no nos reconocían, podíamos ser reconocidos, teníamos derechos y no somos indígenas como ahora hoy en día no ve esta presidenta. Es una lucha para nosotros y es una historia más en la vida. Vamos a recuperar, el Evo ha nombrado a nuestra raza que es Luis Arce Catacora y el vicepresidente es David Chuquibanka. Vamos a estar siguiendo, luchando con más fuerza para nuestra patria Bolivia. Igualdad, igualdad, sea el presidente que sea que domine Bolivia, que tenga en conciencia la igualdad. La huipala que lo respete y que cumpla todos los significados que ella conlleva. En Argentina y en Bolivia seguimos con fuerza, seguimos con vida para seguir luchando por nuestra querida Bolivia. La esperanza de las futuras generaciones, el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Una cosa es tener propiedad privada, todos tenemos propiedad privada, pero no es aquel que concentra los recursos económicos en pocas manos. Esa es nuestra profunda diferencia. Este golpe de Estado es un golpe al indio, es un golpe, hermanas y hermanos, a nuestro proceso de cambio por el imperio norteamericano, no solamente a la derecha boliviana. El golpe de Estado, hermanas y hermanos, es sobre todo a dos temas importantes. Los movimientos sociales con otros profesionales patriotas. Hemos demostrado que sin el capitalismo es posible un nuevo mundo, una nueva Bolivia. Sin el Fondo Monetario Internacional es posible tener una bolivia digna y soberana. Eso hemos demostrado. El capitalismo no quiere rivales. El capitalismo no quiere que haya otro proyecto político económico de liberación. Pero hermanas y hermanos, ahora que nos provocaron, ahora que me provocaron, ahora que me expulsaron, y no quiere que vuelva a Bolivia, quiero decirles, aquí, con más fuerza, con más energía, voy a seguir haciendo política para derrotar a la derecha boliviana. No tengo ningún miedo. Somos pueblo, somos una fuerza importante. Hemos decidido tanta historia. No nos van a rendir, no nos van a rendir, nos van a triunfar. El acto fue multitudinario, creo que es uno de los actos más grandes ya de Evo en Argentina. Evo Morales recibió un caudal de amor y fuerza en este día, y nosotros también, porque nos hace bien a nosotros ver la fuerza del pueblo boliviano. La alegría con que ellos, el respeto con que oran a sus muertos, todo lo que está pasando. Creo que va a ser una lucha muy difícil, pero el que el pueblo gana, gana. Parece que fue intenso, recorrió 14 años de gobierno, que puso de relieve cómo se transformó un país que estaba en la extrema pobreza, y a partir de la intervención del gobierno popular, generaron justicia social, y le devolvieron la dignidad al pueblo boliviano. Bueno, y preparándonos para lo que viene, un marco de elecciones en Bolivia. Ojalá se recupera la democracia, ojalá pueda haber justicia, ojalá en Bolivia también puedan ver el proyecto de resistencia de la Argentina en materia de defensa de derechos humanos, que pueda haber organismos de derechos humanos en Bolivia, que hagan este trabajo por la justicia social y por lo que han atravesado en este golpe de Estado. En principio, un respiro para los pueblos de América Latina, sobre todo para el pueblo boliviano, que está viviendo una situación muy compleja, con juzgamiento, una dictadura encubierta, con grupos de tareas en la calle, con grupos parapoliciales. La verdad que lo que hay, evidentemente, lo que se puso en marcha es un nuevo tipo de golpe, dirigido desde los Estados Unidos, claramente. Me parece muy importante lo que se expresó hoy acá en Deportivo Español, en un acto donde se vio la potencia del pueblo boliviano, que quiere volver, donde se vio la potencia y la voluntad de la fuerza que gobernó Bolivia durante 14 años, de volver al poder. El acto en el que participaron diversos artistas, tuvo como principal orador Albo Morales Ayma, quien estuvo acompañado de las principales figuras de la política y la cultura de ambos países.